Hola, mi nombre es Amala St-Pierre, directora de la obra WB y junto al colectivo Máquina 2 te invitamos a presenciar a continuación la puesta en escena de esta performance WB. Emprendió el viaje en busca del preciado oro, sobrevivió sin agua durante 7 días enteros, la saliva se espesa y al cabo de un tiempo un nudo parece formarse en la garganta, la lengua se hincha hasta tal punto que dificulta la respiración y genera una angustiosa sensación de estar ahogándose. Los párpados se agrietan y los ojos empiezan a secretar lágrimas de sangre, parece que te va a estallar la cara debido a la tirantez de la piel y mucha gente sufre alucinaciones, la piel se torna color gris púrpura y la mirada queda fija en unos ojos sin ojo. Fijaos 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 Fijaros 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!